hola qué tal amigos espero que se encuentre muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a cargo de mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos constantemente de juegos nft primordialmente de airdrops y de proyectos también de cripto monedas que sean interesantes y traérselos acá ustedes pero que puedan también sacarle algún beneficio de plano quiero pedirles que si pueden suscribanse a lo que es el canal para que estén atentos de todos estos vídeos que vamos a estar subiendo constantemente sin alargar mucho esta intro vamos con el vídeo de hoy bien vamos a hablar de un juego que está sonando mucho en las redes se llama paradise taikon pero vamos a ver un poco de qué trata este juego paradise taikon combina de forma única juegos de simulación de vida como animal crossing o star deck valley con las características de metaverso de los juegos de construcción para esta icon es una cautivadora aventura sandbox en la que crean un avatar único y te embarcas para transformar una humilde isla en un próspero paraíso mediante la gestión de recursos la construcción de infraestructura y la personalización en un pacífico mundo multijugador sin batallas ni invasiones ni guerras su muerte en entornos diversos y vibrantes mientras completas lo que son misiones exploras y colaboras para expandir y mejorar tu propia isla que experimenta las divertidas competiciones con propietarios vecinos o amigos o desarrolla tu propia tripulación nft enseña las habilidades y equiparlos con las mejores herramientas para maximizar la producción o puede hacer hincapié en la camaradería la relajación y la comunidad mientras crean próspero paraíso junto a tus compañeros de juego en un mundo de infinitas posibilidades los indicadores de progreso son la capacidad del jugador para ampliar y mejorar su isla elevar su estatus del juego a través de logros y misiones y ganar reputación entre otros jugadores a través de eventos amistosos y competiciones así como otras interacciones multijugador como la colaboración y el comercio dentro del mismo juego el viaje de cada jugador en paradise taikon comienza en una isla paradisiaca este tranquilo espacio sirve como campo de entrenamiento para aprender las mecánicas del juego y el principio está aislado del metaverso una vez listos los jugadores pueden acuñar su tierra como ficha nft vinculándola a las tierras adyacentes y desbloqueando toda la gama de contenidos del juego bien amigos habiendo introducido un poco lo que es este juego vamos a analizar lo que es su página web un momento para que hagamos algunos detalles interesantes como vimos bueno el juego es básicamente tener una isla y disfrutar en ella lo que es crear diferentes tipos de recursos o farmear los verdad y crear diferentes tipos de construir este diferentes tipos de herramientas verdad de materiales así que mayormente se trata de maximizar la producción dentro de ella en cuanto a los recursos que vamos a estar cultivando para luego farmear los podemos jugar con nuestros amigos obviamente de plano al principio vamos a crear nuestro avatar obviamente va a ser sencillo estos accesorios podemos irlo encontrando a medida que vayamos haciendo diferentes tipos de misiones dentro del mismo juego si éste podemos lo que es subir de de nivel lo que son los nft como menciona acá y obviamente que hay diferentes tipos de nft en cuanto a rareza tenemos lo que son en la que es la tierra verdad que donde básicamente nosotros vamos a comenzar y vamos a estar en una isla que vamos a poder entonces realizar como pensiones diferentes tipos de misiones vamos a poder cultivar o poder farmear vamos a poder crear herramientas o construir herramientas vamos a poder encontrar diferentes tipos de objetos o de recursos o inclusive algún que otro cofre también podemos encontrarlo aquí tenemos obviamente en el marketplace que es donde vamos a ir este comprando las cosas pero de plano de plano el juego está totalmente gratuito así que podemos empezar por allí de forma gratis aquí nos explicó un poco sobre lo que el comercio entre jugadores y bueno como menciona cada crea tu propia diversión tendrá un conjunto de elementos interactivos que se asemejarán a las redes sociales y por lo tanto construirán la comunidad de juego los jugadores podrán chatear con otros jugadores del área y con sus amigos compartir contenido en las redes sociales participar en eventos comunitarios y colaborar con su vecino este es muy importante tenerlo en cuenta tener en cuenta lo que son sus redes sociales como podemos ver están aquí arriba más que todo yo recomendaría lo que es el twitter lo que es su telegram y lo que es su disco obviamente porque ellos están manteniendo actualizada la comunidad a medida que que van ellos avanzando en en el proyecto obviamente como menciona acá para decir para dais taikon no se trata solo de reunir recursos maximizar la producción y participar de que su equipo se encargue de los cultivos tomo martillo construye un ala adicional en su villa pinte la cerca o instale una marca en su lugar fuerte en la playa de aquí podemos ver que es totalmente libre lo que podemos hacer obviamente tenemos que avanzar dentro del juego con las misiones y eso poder obteniendo objetos poder obteniendo este cosas para nuestro avatar y cosas también para la misma isla obviamente y como no tiene mención aquí desde que su imaginación vuelen porque obviamente podemos crear diferentes tipos de cosas dentro del mismo juego o dentro de la misma isla acá tenemos lo que el metaverso compartido que son varias este varios mapas por decirlo así y bueno tenemos lo que entonces aquí su disco como nos menciona allí y algo que tenemos que tener en cuenta si nos vamos a lo que es su twitter como tal vemos que cuesta con 26k de seguidores así que el juego no tiene mucho tiempo sin embargo es una cantidad considerable verdad y algo muy importante que leí por acá es que el 2 de febrero ellos van a empezar con un evento grande dentro del juego así que hay que estar muy pendiente de este evento como tal verdad entonces hay que seguirlos verdad y estar pendiente de ese gran evento que ellos están preparando otra cosa también es que si nos vamos a que al intri nos va a aparecer todos los lados todo lo que es su información su web su web sus diferentes redes sociales y lo más importante de todo su web para que aquí yo lo tengo abierto para que nos viene mencionando todo lo que es respecto al juego verdad toda la información todo su toque de hecho si nos vamos acá donde está empezando nos habla de cómo podemos jugarlo si lo jugamos en la computadora vamos a tener que utilizar las teclas w a s y d para movernos la letra e para interactuar con lo que somos npc para interactuar con algunos entornos verdad puertas convenciona acá el mayús es para ejecutar la acción el espacio es para saltar y la efe es para usar la herramienta si por ejemplo nosotros estamos cultivando y vamos a después este farmear por ejemplo maíz si tenemos que utilizar la voz entonces nos colocamos en la voz y apretamos de todas maneras sólo vamos a ver un poco más adelante acá nos menciona sobre el juego principal nos menciona sobre la recopilación de recursos verdad no estamos a poder recolectar o poder administrar diferentes recursos dentro de nuestra isla vamos a poder elaborar herramientas verdad y cualquier otro elemento o si tenemos que subir algún edificio de nivel como poder construir verdad dentro de de la isla obviamente y vamos a poder entonces aumentar las capacidades de producción para producir más consumibles e impresionar a los vecinos en este caso a nuestros amigos tenemos lo que es el comercio interno dentro del juego tenemos las diferentes misiones que nos menciona que a través de las misiones participan en aventuras ganan recompensas y desbloquean nuevas facetas del juego manteniendo una sensación de progresión y descubrimiento y tenemos lo que la interacción comunitaria que bueno pueden entonces participar en proyectos cooperativos vamos a poder hacer competencias amistosas verdad y todo eso tenemos acá lo que es el apartado de misiones que nos menciona un poco de cómo son las misiones de qué tipo de recompensa tener con que nfc nos vamos a dirigir y una de las cosas más importante es la economía el token de este juego se llama money verdad y aquí nos menciona todo lo que tiene que ver sobre el toque y todo esto lo que tiene que ver sobre el nfc como tal de plan nosotros vamos a entrar totalmente gratuito como ya les mencioné así que es muy importante que se lean este web paper para cualquier duda que ustedes tengan sí una cosa que les quería mencionar también es que este juego está en la red de abat así que si ustedes no tienen abat en su meta más como yo siempre les recomiendo verdad creense una billetera aquí le dice agua al cual el tránsito con y ponen el nombre por ejemplo paradis y para agregar esta esta billetera simplemente acá en chanis abat y le dan ad de tu meta más y anexa en lo que es la red como tal al al meta más así que bueno eso es muy sencillo de todas formas todos esos links se los va a dejar en lo que la descripción si bueno entonces a jugar un poco para explicar lo que es el juego bien aquí empezamos entonces nosotros que el juego como tal de plano nos van a dar lo que es una brújula verdad esa brújula siempre les menciono que la tengan activa porque ella nos va a dirigir a lo que las cosas que debemos hacer si tenemos que nuestro inventario y tenemos un amigo como quien que nos va a asignar las primeras tareas por las primeras misiones por decirlo así así que bueno de plano tenemos que dirigirnos acá a lo que nuestro amigo npc verdad climeamos su nombre es hayden así que bueno él nos va a dirigirán a hacer algún tipo de misiones así que bueno hacerlo en la moque que yo que a hablar tanto y bueno aquí lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a esos signos exclamación que se encuentran allí verdad y lo que quitar ese esa hierba que está allí y luego plantar algunas semillas para eso arrastramos lo que es nuestra voz a nuestra nuestra barra de skill por decirlo así apretamos la f para interactuar y listo aquí estamos ya la primera hierba paramos con la segunda listo estaba la segunda hierba movemos ya hemos ya hecho la primera fase de esta misión así que ahora nos toca es sembrar unas semillas creo que es maíz creo que es maíz si es maíz arrastramos lo que es las semillas a nuestra barra de skill y apretamos la f para poder cultivar cultivamos aquí y cultivamos aquí listo ya hemos entonces realizado esas dos misiones ahora debemos volver a hablar con lo que es nuestro npc hayden algo que quiero destacar también es que una nueva actualización que salió es que nosotros vamos a sacar cupones pero para poder sacar nuestro primer cupón porque son creo que tres cupones para poder sacar nuestro primer cupón debemos hacer todas las misiones de la isla como tal así que bueno hay que ponerse entonces en esa volvemos a lo que nuestro amigo con smoking para entregar la misión reportar la ya la reportamos ahora debemos realizar las demás fases de esta misión de él simplemente ok 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 listo podemos obtener a agarrar objetos como por ejemplo ese acabo de agarrar lo que es una piedra verdad y aquí lo que tenemos que hacer es si no creo mal debemos cortar lo que es ocho hierbas así que bueno vamos a eso y ahí estamos cortamos una dos tres cuatro cinco seis siete y nos falta una ocho listo ya hemos entonces completado esta parte de la misión vamos a continuar ok listo ya nos menciona acá que ya hemos realizado esta parte de la misión como pueden ver ya tenemos ya lo que es algunos materiales y ahora simplemente debemos abrir lo que es el cofre como menciona anteriormente posiblemente encontremos cofre por allí o algunas misiones tendremos que abrir diferentes cofres o más que nos sale ok nos salen los diferentes tipos de materiales y nos acaban de dar un martillo por lo que veo vamos a revisar ok 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 si ya listo nos acaban de dar lo que es un martillo lo arrastramos vamos entonces nuestra barra de skills yo le digo skill porque bueno juego albion y tienen una barra parecida ok bien ahora lo que vamos a dejar la estación de crafteo verdad siempre mantenga lo que es la brújula que ya nos va a dirigir que es lo que tenemos que hacer y simplemente vamos a agregar lo que son los materiales cinco maderas y cinco piedras ok y listo construimos bueno como pueden ver es bastante sencillo bastante simple yo voy a seguir continuando haciendo las misiones para bajar el vídeo hasta acá espero que les haya gustado bastante si fue así dejenme un like dejenme algún comentario de alguna duda que tengan sobre el juego o si tienen algún proyecto que quieren que analice que pueda traer acá al canal pues en un comentario y también lo más importante de todo es que se suscriban al canal para que me apoyen y me ayuden bastante con eso sin más nada que decirles me despido nos vemos en otro vídeo